Katherine se enamoró tanto del club que cuando se organizó una campaña, ella no quiso perderse ni un solo día. La campaña se desarrolló y Kathy invitó a su mamá para que también las pudiera acompañar. El pastor hizo el llamado y para sorpresa de todos, Katherine sin titubear tomó la decisión de entregar su vida a Jesús. Y su mamá, hermana Miriam, con esa decisión de su hija, pues ella fue impulsada. Gedeón en un momento no quería tomar la misión que Dios le estaba dando, a pesar de que él no iba a estar solo, Dios lo iba a acompañar. Hermana Miriam pasó toda una noche con una lucha antes de su bautismo, una lucha que ella consideraba que no era lo correcto que estaba haciendo. Era muy rápida la decisión que estaba tomando. Pero al final de todo, ella se dio cuenta que ese era el plan que Dios tenía. El sábado por la mañana, qué alegría se sintió en toda nuestra iglesia cuando vimos descender a las aguas del bautismo a hermana Miriam y a Katherine. Esa noche fue un reto porque mi niña se levantó y caminó así para aceptar a Jesús. Y entonces donde yo la vi yo sentí aquello emocionante aquí en mi corazón. Y dije yo pues tengo que pasar. Y así fue como pasó. Y ella es un instrumento que Dios está utilizando para también traer a otras personas a los pies de Cristo. Le gusta servir en el ministerio infantil y también trabaja en el ministerio de la mujer. Ahora ella se ha dejado guiar por el Señor. Ha puesto toda su confianza en Dios, así como vemos en la historia de Gedeón. ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¿Qué tal? Pasen adelante. ¡Gracias! ¡Bienvenidos! Les traje a mi sobrino. El día de hoy ha tomado la decisión de acompañarlos en el campamento. ¡Ay! ¡Qué candidato! ¡Bienvenida! Mis queridos hermanos y amigos que ahora nos pueden ver. Quiero decirles que Eric, él está aquí en el campamento. Él nos ha acompañado en esta oportunidad. Y quiero pedirles de manera muy especial que todos nos unamos en oración para que la obra que Dios ya comenzó en la vida de esta familia la pueda perfeccionar. Gedeón triunfó con la espada de Jehová. Y nosotros también como clubes de conquistadores podemos triunfar también tomando la espada de Jehová y la de Gedeón. Vamos a hablar de cómo es que Dios le hizo un llamado a Gedeón para poder él cumplir una misión. ¿Y cuál era la misión? Liberar al pueblo de Israel de los Marianitas. Al igual como Gedeón aceptó esa misión y le costó mucho, yo hoy quiero que ustedes puedan ir conmigo y dar este recorrido. Allá en la iglesia que yo voy hay un club que es para aventureros, conquistadores y guías mayores. ¿Y qué es eso? Es como un club donde todos los niños se reúnen y hacen una actividad así. ¿Nos vamos? Sí. ¿Nos vamos a ir? ¿A otro reúne del club? ¿Querés ir? Sí. Sí. ¿De ir con tu tía? Sí, a la reunión del club. ¿Y así te vas a ir? Sí. ¿Sólo ponerte zapatos? Sí. ¿Te dieron permiso? ¡Vamos! 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 Gracias.